Engañarse respecto al amor es la pérdida más espantosa, es una pérdida eterna para la que no existe compensación ni en el tiempo ni en la eternidad, la privación más horrorosa que no puede resarcirse ni en esta vida ni en la futura. Eso lo establecía Soren Kierkegaard. Con esta expresión el filósofo danés nos llama a profundizar en lo que es realmente amar y también sobre la consecuencia de la ausencia del amor. Con relación a los niños adolescentes y la familia en México podemos pensar cómo estamos conjugando el verbo amar hacia la infancia, los jóvenes y la familia. Bien lo enseña el maestro en educación Tomás Melendón que amar es decir que sí desde el fondo del propio ser y con todas sus consecuencias a la persona querida, ayudarla a descubrir y conquistar la plenitud que la hará feliz y todo mediante la entrega de todo lo que cada uno es, puede, tiene, anhela, sueña y necesita. Y eso es precisamente lo que Aldeas Infantiles SOS hace en el mundo desde hace 73 años y en México desde hace 50. Entrega amor a aquellos niños y jóvenes que por alguna razón se han quedado solos, desamparados y les provee de una familia que les brinde respeto, protección, fortaleza, amor. Para llevar a cabo esta labor, Aldeas Infantiles SOS cuenta con el apoyo de muchos mexicanos y organizaciones, buenas personas, empresas e instituciones enfocadas en hacer el bien, en decir que sí desde el profundo ser que tienen y con todas sus consecuencias a otro ser humano para que desarrolle su potencial y propósito de vida. Como si esto fuera poco, en este tiempo de indiferencia y abandono hacia la niñez, la familia y la discapacidad, por mencionar algunos grupos sociales muy relevantes, Aldeas Infantiles SOS reconoció a quienes le acompañan en este amoroso trabajo y llevó a cabo la segunda entrega de Sur Galardón SOS para reconocer las acciones de responsabilidad social que impactan positivamente en la vida de niños, jóvenes y familias en México, o sea, a quien ama como una decisión de carácter porque decide poner al otro por encima como lo más valioso. Así, fueron galardonadas personas, empresas de buen corazón, madres sociales, periodistas y medios de comunicación, entre los cuales está la crónica de hoy, quien siguiendo la filosofía de nuestro presidente, don Jorge Caguachi Gastine, y nuestro director general Rafael García Garza sabe y ejerce un periodismo a favor de la infancia, la juventud y la familia, y para mostrar que México es más grande que todos sus problemas. No hacerlo así sería engañarnos de lo que es relevante informar y difundir, y ahogarnos en una pérdida espantosa e irreparable. Por eso entregamos todo lo que somos, hacemos y tenemos en crónica a favor de la infancia, la juventud, la familia y Aldeas Infantiles SOS. Gracias. 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 Gracias.